Carlos Renni y Radio Internauta presentan Entrevista Amigas y amigos internautas, muy buen día para todas y todos en cualquier parte del mundo donde se encuentren Hoy tenemos un invitado muy especial, conocedor de la materia que vamos a tratar Ellison Alcalá, ingeniero mecánico, una persona dedicada al desarrollo personal Una persona emprendedora que trabaja en equipo y que sabe hacerlo en equipo Muy importante una persona cuando sabe gerenciarse y sobre todo delegar Esa función es importante para que un camino próspero para una empresa como la que vamos a hablar en estos momentos Pues vamos a tener la dicha de conocer en materia a Ellison Alcalá Bienvenido Ellison a Radio Internauta Muchas gracias Carlos, gracias por la invitación Realmente muy complacido de esta oportunidad que me da de poder compartir estos minutos Este espacio y poder dar un poco de lo que estamos haciendo dentro de un desarrollo empresarial importante Como lo es el que vamos a comentar Ellison, háblenos un poco cómo nació la idea, cómo fue tu comienzo en esto Para que naciera posteriormente la idea de esto que vamos a hablar en el momento de hoy Como lo es el crecimiento económico, la prosperidad de todas las personas que de una u otra manera se van a sumar a este proyecto Que ya es una realidad ¿Cómo nació la idea, Ellison? Ok, Carlos, fíjate, bueno, desde hace muchos años, yo diría aproximadamente 20 años Yo tuve la motivación de poder emprender O sea, me gustó la parte del emprendimiento Me dediqué a crecer a nivel de desarrollo personal Y siempre tuve la motivación de ayudar a otras personas Me vinculé hace aproximadamente 10 años a lo que son los negocios de marketing multinivel Posteriormente negocios online Y lógicamente uno viene aprendiendo Uno viene muchas veces incluso a través de ensayo-error Aprendiendo por dónde no es, por dónde sí es Y la experiencia que hemos venido levantando Da pie a todo lo que estamos hoy en día construyendo OneMillionDollar.com LLC nace sencillamente del ánimo de poder ayudar a muchas personas Y es un emprendimiento que se está haciendo de la mano, digámoslo así De muchas personas con el ánimo de poder sumar y nunca restar en las personas De hecho parte de lo que estamos construyendo Conlleva a tener una fundación Que se llama Fundación OneMillionDollar Y la finalidad de esa fundación es poder ayudar a personas emprendedoras Que están en una situación de calle Una situación crítica en este momento Que posiblemente estén cogiendo de la basura Y cuya respuesta a través de la fundación es poderlo rescatar Darle crecimiento personal, motivacional, espiritual Casa, hogar, techo, comida Y poderlos ayudar a que puedan salir de allí Incluso dar un empujón, llamémoslo así, financiero Para que puedan ser productivos nuevamente en la sociedad Y poder de esta manera sumar Esa es la verdad filosófica de lo que estamos construyendo Todo lo que estamos construyendo viene para hacer vida en esa fundación O sea, Elixson, o sea que tiene una visión Una misión y unos objetivos, claro Háblenos un poco ya, en fin, cómo fue que surgió Entonces ya para que hoy en día sea una gran realidad Y hoy pueda formar parte de la posibilidad de muchas personas Que quieran ingresar a esta gran iniciativa Ok, Carlos, fíjate La idea nace de crear un sistema Crear un modelo financiero Donde primero que todo sea justo en el ámbito De que cualquier persona pueda lograr alcanzar éxito financiero Nosotros tenemos una meta Y es como la filosofía de lo que es el concepto De que cualquier persona con o sin dinero Pueda ganar un millón de dólares Y de ahí nace el nombre One Million Dollar Nace esa filosofía Y en el año 2015 lo intentamos con un emprendimiento El cual resultó al principio Logramos tener una comunidad de más de 60 mil personas Pero no entraron nunca a la fase 2 Que era donde se iba a generar el millón de dólares Años después quedó la idea Yo seguí recogiendo datos Seguí recogiendo alternativas financieras Que me pudieran llevar a crear lo que hoy en día estamos haciendo Y bueno, ya en el año 2021 Decidido con determinación Después de cuatro años de tener el proyecto Y estar buscando recursos financieros Tomamos la decisión de arrancarlo Sin recursos inicialmente Pero gracias a Dios Se fue sumando personas alrededor Capitalistas y todo aquello Para que hoy en día Ya hubo milondola.com en el LST Es una empresa que está ya en el mercado global Perfecto Me imagino que es muy importante La infraestructura tecnológica que se ha manejado ¿Cómo nos puedes hablar un poco sobre la parte tecnológica de internet? Para que muchas personas Pues no importa el lugar donde se encuentran Puedan participar en esta gran iniciativa económica que estamos hablando Sí, Carlos Y ahí esa pregunta que tú me haces es bastante importante Porque precisamente la empresa es una empresa de tecnología Es una empresa que construye desarrollos tecnológicos y digitales Además tiene un e-commerce de afiliación de Metales Preciosos Y parte de los desarrollos tecnológicos Es como tú bien lo dices Vienen para que no existan límites geográficos Y que cualquier persona pueda accesar a la oportunidad Estamos usando lo que es el internet Que hoy en día en cualquier parte del mundo se puede tener Estamos usando lo que es la criptografía Parte de los desarrollos criptográficos O parte de los desarrollos tecnológicos que hacemos Van hacia la criptografía Y hoy en día la criptografía está rompiendo esquemas En función de que no hay límites geográficos Para que una persona pueda comprar un producto Un servicio desde cualquier lugar Entonces, gracias a todo eso Y gracias a todo lo que estamos viviendo hoy en día A nivel tecnológico Es posible que nosotros podamos operar bajo un modelo Que estamos, como quien dice Induciendo en el mundo Que se llama minería digital de oro ¿Ves? Y cuando hablamos de tener un e-commerce De afiliación de metales preciosos Allí operamos a través de un concepto único Inédito de nosotros Que se llama minería digital de oro Y consiste en que cualquier persona A través de una aplicación Que ya la tenemos A través de una conexión en internet De un teléfono Una tabla O una PC Pueda ganar oro Desde su hogar De eso se trata Y oro físico ¿Ves? Y estamos creando Porque es un trabajo De uno a tres años Poder crear infraestructura global De joyerías Y casas de venta de oro Pero estamos construyendo Y gracias a Dios Estamos iniciando a hacer Las primeras alianzas Para que los clientes Que ya hoy en día Están en la compañía Puedan tener acceso Al oro físico Magnífico Me parece una oportunidad Muy importante Para aquellas personas Que quieran salir adelante Como dijiste al comienzo Que estén en una situación Económica precaria ¿No? O difícil Y que puedan tener esta oportunidad Para que nos hables entonces Sobre el holding financiero internacional ¿Cómo se maneja esto? Para lo que es La junta directiva También que ustedes representan ¿Quiénes están formando parte De este gran proyecto Que es una realidad ya? Ok, fíjate Primeramente El corporativo Lo componemos tres personas Mi persona Que soy el CEO Presidente de la compañía Elixón Alcalá Felipe Barrios Que es el director Administrativo y Jurídico Y Cristian Llano Que es el director De desarrollo tecnológico Somos las tres personas Que conformó el corporativo Hay un número De seis personas adicionales Dentro de lo que es La parte accionaria De la compañía Pero una de las cosas Interesantes del holding Financiero Internacional Obamilondora.com Es que nace con una visión Y una misión clara Hacia lo que queremos alcanzar Fíjense Nosotros tenemos Un holding Porque vamos a crear Un grupo de empresas Alrededor de los desarrollos Muchos de los desarrollos Que se están haciendo Y en este momento Están en curso Tres Ya hemos desarrollado dos Que es la minería digital De oro Ya está operativa Lo que es la minería Del token Que ese es un punto clave Dentro de esta conversación La compañía tiene Su propio token Criptográfico Y creo a nivel tecnológico Un sistema para minarlo Dentro de nuestra plataforma Ahora aparte de eso Estamos creando Tres desarrollos Que para el mes de diciembre Ya van a estar Operativos En su primera fase De que es OM exchange Es un exchange De 10 pares inicialmente Al estilo de los exchange De Binance De Kucoin Pero lógicamente En una etapa inicial Donde no vamos a tener Muchos pares comerciales Tenemos también Una wallet Al estilo de Clever True Wallet Metamask Donde vamos incluso A migrar El programa de minería Y donde vamos Incluso a tener Un marketplace Dentro de la wallet ¿Ven? Y el tercer La tercera empresa Es un marketplace NFT Donde lógicamente Va a estar dentro De OMEDE Wallet Pero va a ser Una compañía independiente Y que va a dar Oportunidad A todos aquellos Todas aquellas personas Que hacen arte no fungible Que pueden tokenizar Ese arte Y pueden ponerlo En oferta Dentro de nuestro marketplace Pero tenemos Una condición interesante Y es que va a ser A través de nuestro Token criptográfico Que va a ser el token OMEDE Entonces allí Le vamos a estar dando vida A un token Para que muchos Puedan de cierta manera Tener una gran oportunidad También financiera Hay varias etapas De inversión De inicio O por ejemplo La persona puede entrar Con inversiones Puede entrar gratuitamente Háblenos un poco más Sobre la parte económica Para una persona Que esté interesada En entrar En este fascinante mundo De lo que es La tecnología Ok Fíjate Carlos Como lo dije Al principio Creamos una oportunidad Justa Para que los que no tuvieran Pudieran tener acceso A la riqueza Y los que tuvieran también Fíjate Hoy en día Cualquier persona Hasta con un dólar Puede accesar A poder comprar Token Y ponerlo a minar Porque solamente Son 100 moneditas Que es un dólar Para poder ponerlo a minar Y lógicamente Le damos el mismo acceso De poder traer invitados A participar Y ganar Otras monedas Por esa referencia Que trae De otras personas Una persona con dinero Lo que va a hacer Es que va a aumentar La potencialidad Pero no le estamos Quitando la oportunidad Que el que no tiene Otro de los puntos claves De la oportunidad En este momento Es que señores Estamos en una fase Donde el riesgo Está así nulo Yo no podría decir Que no tenemos riesgo Porque toda oportunidad financiera Conlleva un riesgo Pero el riesgo Es muy bajo Porque estamos En una etapa Donde la inversión En comprar una mina Son 27 dólares y medio Y la mina En este momento Tiene un bono En token 1000 token por mina Que eso equivale Actualmente a 15 dólares Imagínense ustedes La mina vale 27 Y la empresa Te está regalando 15 dólares en token Que lógicamente Se va a multiplicar Porque vienen En minería Automáticamente Entonces el riesgo En este momento Para cualquier persona Es muy bajo O nulo Porque el token También está a un valor bajo El token está a 1 A 0,015 dólares Que es 1 centavo y medio Y está en una etapa inicial De venta inicial De exchange En 2 exchange Centralizados de envergadura Como lo son Las token Y P2B Y tenemos una fase De intercambio De tener por lo menos 10 exchange Entre noviembre y diciembre 2022 O sea Lo que les digo Es que estamos ya Básicamente Ampliando un horizonte De oportunidad financiera A muchas personas Y con un riesgo Muy bajo Porque no está comprando Una moneda A un dólar Que luego puede caer La está comprando En el valor inicial Más bajo Que puede tener Entonces eso te da Una garantía Y aparte la puedes minar Que la puedes multiplicar En el programa Eso te hace Potencialmente Una persona Que va a obtener beneficio En el corto, mediano O largo plazo Con esta oportunidad Y me imagino también Elixson Que hay una educación Financiera Para las personas Afiliadas Que entran A esta gran etapa O a la primera etapa Inicial Digamos Lo que quieren aprender Aquellas personas Que ya tienen Un conocimiento más amplio Pues lógicamente Van a tener más facilidad Pero aquellas personas Que empiezan En este mundo Que van a iniciarse Me imagino que ustedes También tienen preparado También algo muy importante Para enseñarles A entrar en este Gran mundo Financiero Sí, Carlos Fíjate Nosotros tenemos Tutoriales Todos los sábados Tenemos una Capacitación Siempre ligada A lo que es la oportunidad Y hemos venido dando Ya tenemos Un año Más de un año En esta operatividad Y tenemos En nuestro canal De YouTube Mira Decenas de tutoriales Muy interesantes Incluso algunos Hechos inéditos Por nosotros A nosotros Nos ha tocado Ir a YouTube Perdón Ir a Google Y no conseguir Material De lo que vamos A exponer Y lo tenemos Que sacar De nuestro Conocimiento Hay mucho Material Incluso inédito De nosotros Allí Y de gran Nivel Por eso La invitación Es a poder Formarse También Perfectamente Bueno Vamos a Dar la información A aquellas personas Que están viéndonos Ahora En este momento A través De este Gran video Que estamos Informándoles A todos Para que nos Digas más o menos En resumen Cuáles son las páginas Cómo se llaman Y para que la gente Tome nota Inmediatamente Elixxon Ok Fíjate www.1milliondollars One millions Con esa intercalada Dollar.com Esa es la página Oficial del Bagoffing Tenemos varios Blogs alternativos Que son www.token.com En español Y www.omdtoken.com En inglés Eso viene A ser alternativo Porque están bajo Lo que es el esquema Del token de la compañía Y un punto clave Y muy importante Es que este es un token Señores Que nace Con un ecosistema De usabilidad Nunca antes visto ¿Ves? Porque la empresa Tiene previsto Hacer 7 Desarrollos Entre 2022 Y 2023 Que son 5 empresas 5 empresas Donde el token Va a tener La usabilidad Inmensa Pero además de eso Tenemos previsto Hacer un gran número De alianzas Comerciales Con otras empresas Para darle vida A nuestro token también La mayoría De los tokens Criptográficos Nacen solamente Con un proyecto O dos Y con la usabilidad Que se le puede dar Nosotros estamos Naciendo con 7 proyectos De inicio Y con amplitud De poder tener Para el 2023 7 o 8 proyectos más Aunado A una gran variedad De alianzas Que queremos consolidar Entonces Es clave Que entiendan Que hay una gran Potencialidad Con el token OMD Que es el token De la compañía Y más Cuando lo estás tomando De manera inicial Me parece Extraordinario Maravilloso Ahora también Es importante Tomar en cuenta Cuáles son las etapas De crecimiento De cada participante Digamos Lo que al comienzo Hay una etapa De inicio Una etapa De desarrollo Una etapa De Digámos Donde obtienen Los resultados Más óptimos Dentro de la empresa Dentro de este Gran crecimiento Ok Fíjate Inicialmente La recomendación Es que las personas Puedan entrar En los dos Centros de negocio Tenemos la minería Digital de oro Y tenemos el programa De minería del token Son independientes Pero están ligados A un mismo link Entonces la idea Es que si tienes La posibilidad financiera Que pueden ser 40 dólares 50 dólares Puedes entrar Comprando la mina Que también te trae Mil monedas en token Y comprando los demás En token Y ya activas Los dos Centros de negocio Así Lo que te resta Es poder invitar Personas Poder ir creciendo Conociendo la oportunidad Y lógicamente Si tienes Ánimo De Tener Mayor cantidad De monedas Porque de eso Se trata la minería A mayor volumen De monedas Mayor volumen De ganancias Mensual Puedes progresivamente Ir comprando También Adicional moneda A medida De que va trabajando Va recomendando La persona Va recomendando Recomendando Y así va creciendo También su red De afiliados De personas Que van siguiendo A cada líder Que se anexa Esta gran oportunidad Elix Importante Si Perfectamente Así es Si Las personas Van a ir Invitando Otros Invitan A otros Y ahí Se hace Lo que se llama Una estructura Financiera En crecimiento Aquí hay personas Carlos Amigos Que han entrado Con 10 dólares Y hoy en día Tienen Una organización De 500 De 500 De 800 Personas Y Han puesto Algo más De dinero Pero no es Un dinero Que es Grande Sin embargo La cantidad De monedas Que hoy en día Gana Están alrededor De 100 200 O 300 O 300 Mil monedas Mensuales Que es Buen dinero Para lo que ellos Realmente Apostaron Al principio Entonces Es un programa Muy bondadoso Es un programa Muy bondadoso Es un programa Que te va a hacer Ganar Y aparte De lo que nosotros Quisimos hacer Con Juanmildonora.com LLC Es crear Un modelo De negocio De todos Ganar Donde no existiera Una persona Que perdiera Dinero Y lo logramos Aster En realidad Lo digo Del corazón Logramos Construir Esa única Oportunidad Quizás En el mundo Porque No conozco Otra Pero sé Que van A existir Otras Y este Que dan Un modelo De negocio Donde nadie Pierde Donde todos Ganan Lógico Más adelante Cuando el token Tenga un valor Alto Quizás ya Aumenta Un riesgo Ahí sí Podemos hablar De que hay Algunos pueden entrar Atrapados En una inversión Pero hoy en día En esta etapa Yo aspiro Que de aquí a diciembre Podamos estar En el mismo nivel Todo el que entre A un millón de dólares Señores Va a entrar a ganar Y me imagino Ellixson Que van a tener Su back office Bien organizadito Bien bonito Para que ellos sepan En cómo va desarrollándose Su propia participación Dentro de esta Gran iniciativa Empresarial Lo que es el back office O la oficina virtual Digámoslo de esa manera Para que ellos vean En el crecimiento Vean su red Cómo va creciendo Dentro de esta Gran plataforma web Que tienen preparado Que ustedes ya tienen Para todos Para todos Los que queremos entrar Sí, no, no Ya el back office Está listo O sea, el back office Te da las estadísticas De tres niveles Te da los tokens Que tienen En arrendamientos Tus directos Tú puedes visualizar La cantidad de cada uno Puedes visualizar Su dirección De correo Y su teléfono Por si acaso Es una captura En frío que hace Y no conoce A la persona Lo puedes luego Llamar Y poder llevar A tu red A tu Como dicen por allí A tu equipo Entonces En síntesis Tenemos todo ya preparado Y la infraestructura Informática Está lista Incluso la infraestructura De redes sociales Tenemos redes De todo tipo Ya listas también Y tenemos también La infraestructura De marketing También lista Para poder impulsar Esto al mundo Que es la etapa Que estamos iniciando Apenas Apenas Estamos iniciando A llevar esta oportunidad Eso es muy importante Elixion El apoyo De marketing Lo dijiste De lo que se refiere A flyers A información de banners Información completa De captación Y también La aplicación web Que es para los móviles También muy importante Elixion Sí La aplicación Está en Play Store Y está en App Store Entonces Es interesante Porque ya está lista Ya está lista Y lo digo Hoy se está montando En Play Store Hoy Casualmente Está montándose En Play Store Y en App Store Entonces Vamos a tener Señores Ya la herramienta Para que podamos De manera dinámica Usar Revisar el bagoff Y revisar la ganancia Revisar las dominerías Y poder llevar En un teléfono Nuestros dos centros De negocio Me imagino también Elixion Que van a tener Ese sentido De motivación Para que Charlas De los líderes Para motivar A las personas A que realmente Lo hagan con alegría Con entusiasmo Y no pierdan El enfoque Que es muy importante Que deben tener Hacia el hecho De poder avanzar En esta magnífica oportunidad Que les está ofreciendo Millón de dólares En esta oportunidad Sí, Carlos Fíjate Nosotros la parte motivacional La tenemos cubierta O sea, de hecho Nosotros tenemos Lo que se llama Un encuentro con el CEO Donde damos crecimiento personal Y lo pausamos en mayo Porque entramos En lo que fue La expansión global De la compañía Fueron tres meses De marketing Donde logramos dar A conocer al mundo Nuestro desarrollo Hoy en día Estamos entrando En una segunda fase De expansión Pero ya En los mercados Centralizados ¿Ves? Cuando lo hicimos en mayo Lo hicimos solamente Para dar a conocer Nuestra empresa Y nuestro token Y nuestro token Criptográfico Muchos exchange Llegaron Muchas personas De promotores De marketing A nivel De lo que son Los tokens Y gracias a Dios Tenemos hoy en día Cubierto un equipo Grande Que está conformado Para llevar esto al mundo Nosotros estimamos Viralizar la oportunidad De uno a tres meses Esa es la meta Que tenemos Son tres meses Fuertes de marketing Pero donde quizás Ya la gente Empiece a ver Aguamiliondólar.com Por muchas partes Y les digo Apenas hoy Estamos empezando El marketing global O sea Estamos iniciando Una oportunidad Que tiene más de un año En gestación Pero que ya hoy en día Es donde va A salir al mundo Hay otra cosa Elixio Me imagina que también Semanalmente Cada dos Tres días Van a estar en vivo Me imagino también Con apariciones Con charlas Muy importante Continuamente Para mantener Informado A todos Los que están Integrando Esta magnífica Iniciativa Esta magnífica Posibilidad De prosperar Y de como tú Lo dijiste al comienzo Tener la oportunidad De tener una Libertad financiera ¿No? Es precisamente Lo que se busca Sí, Carlos Mira, ahorita Dentro de la programación Del marketing Tenemos los AMA Tenemos vinculados A ser de uno A tres AMA Semanales De un periodo De dos meses O sea AMA Es una Entrevista Como esta Pero en vivo Donde las personas Pueden interactuar Preguntas Del público Entonces tenemos Previsto hacer eso Pero en diferentes idiomas En diferentes idiomas Porque estamos manejando Dieciocho idiomas Entonces en esos dieciocho idiomas Vamos a hacer AMA Para entrar Y penetrar Esos mercados Gracias a Dios Tenemos diez Community managers Que hablan Diferentes idiomas Y de cierta manera Son los que tienen A cargo La sala Entonces la infraestructura Es muy Pero muy fuerte Eso es muy importante También para tener Ese apoyo Que necesitamos nosotros Las personas Que van a ingresar Y que quieren Tener esa oportunidad De ir avanzando De ir creciendo Y entonces van a tener El apoyo Logístico Digámoslo de esa manera Motivacional De todo el equipo De One Million Bueno Ahora Háblanos un poco más Háblanos un poco más Con respecto a las etapas De desarrollo También que Van a venir También seguramente Van a tener La visión De otros Crecimientos Después En un mediano O largo plazo Elixson Si Claro que si Carlos Mira Nosotros nacemos Haciendo desarrollo Propio Para nuestra OMD Grow Pero la filosofía De One Million Dura.com LLC Como empresa de desarrollo Es poder a futuro Hacer un videojuego Para una compañía Que nos los pida Hacer quizás Un marketplace Para otra empresa O sea Nosotros vamos a vender Desarrollo Tecnológico Simplemente Nos los van a comprar Y nosotros Obviamente Lo vamos a vender Vamos En este momento A crear una marca fuerte Estamos creando la marca Y lógicamente Si yo lanzo una compañía Sin tener el branding Este Quizás nadie me va a contratar Entonces Lo vamos a hacer Para desarrollo propio Estos dos años O a milión dólar Todos los emprendimientos Que está haciendo Son para crear Nuestro OMD Grow Pero luego Que se deja conocer Nuestro exchange Nuestra wallet La calidad de los desarrollos Vamos a tener un branding Que muchas empresas Van a querer Desarrollo De nuestra compañía Y eso Es lo que viene Para la etapa 2024 en adelante Donde vamos a estar En oferta Para hacer desarrollo A cualquier empresa Que nos lo requiera Incluso Elicson Hasta su propia moneda digital ¿No? También En un futuro También Claro Nosotros tenemos La nuestra Y no vamos a tener otra Pero si hay una empresa Que quiere un sistema Que quiera asesoría Se la vamos a dar Porque esa es parte De lo que queremos hacer O sea Queremos brindar Una mano ayuda Para toda persona Que quiera Hacer algo bien Para la humanidad Y los NFT Que hoy en día También están Tomando mucha fuerza En la tecnología digital Para de esta manera Poder tener oportunidad De invertir ¿No? Cada una de las personas Que estemos Envolucradas En este gran Proyecto Que ya es una realidad Elicson Si Fíjate que Dentro de la filosofía Del marketplace Es una filosofía Que permite Que cualquier persona Pueda registrarse Gratuitamente En el marketplace Pueda poner en oferta Sus propios Token Este Token no fungible O NFT Los pueda poner Allí en venta Simplemente va a tener Que obviamente Si se vende Una comisión Va a la compañía Como todo negocio Nosotros te estamos Dando el marketplace Para que tú puedas Ofertar en la comunidad Que tenemos Pero lógicamente Si tú logras vender Tu arte A nosotros nos toca Un uno, un dos, un tres No sé qué porcentaje Pero un pequeñito Y esa es parte De la ganancia Que vamos a tener Como empresa Pero él va a tener Una infraestructura Ya creada por nosotros Para el poder vender Su arte Una de las razones Que realmente Me ha motivado De tener Este programa Y poder hablar Del tema De One Million Es precisamente La parte Que motiva También Que es la parte De llevar La oportunidad No solamente A personas Para que desarrollen Crezcan Conjuntamente Sino también Van a dar Una parte De las ganancias La parte Filantrópica Digámoslo de esa manera Elixson Así es Así es Y te digo algo Carlos Fíjate Todo el grupo Empresarial Se llama OMD Growth Las empresas Que se van a venir Consolidando Todo ese grupo Empresarial Que van a ser Siete empresas Para el año 2022 Pero para el año 2023 Podríamos ser 15 Porque One Million Dólar También va a invertir Comprando otras Empresas Llevándolas a otro Nivel Vamos a hacer A comprar acciones En otras O sea No vamos a mover Financieramente Para hacer crecer Una infraestructura Comercial muy grande Y todas esas Empresas Van a dar Un 10% A la fundación O sea A medida De que La infraestructura Comercial De One Million Dólar Crezca La fundación Se va a expandir En el mundo Porque Vamos a tener Mayores recursos Para poder ayudar Y no estamos solicitando Ayuda de terceros Nosotros pensamos Y aspiramos Ser autosuficientes Para dar el aporte De nuestra propia De nuestro propio Conjunto empresarial Extraordinario Elixson Me parece Maravilloso Esta gran oportunidad Que tienen Las personas Que me hablas De no importa De la nacionalidad No importa De que país No importa De que idioma Y esto pues Les da la oportunidad A cualquier persona Para poder Aprovechar esta oportunidad Que le está dando One Million Dollar Para poder crecer En este Lo que es El Holding Financiero Internacional Elixson Que más nos quiere decir Ya para Por lo menos Cerrar En lo poco tiempo Que nos queda Para que nos digas Un poco Sobre Finalmente Que nos quieres decir Elixson Para todas las personas Y motivarlas A todas ellas Para que aprovechen Esta gran oportunidad Elixson Ok Fíjate Carlos Primero Que quisiera decirle Que One Million Dollar No nació Para competir Con otras empresas One Million Dollar No nació Para ser más que otras One Million Dollar Nació Para dar Algo positivo A la sociedad Para poder ayudar A la humanidad Y para de cierta manera Poder ayudar A aquel que quizás Está en situación De calle Como bien lo dijimos Y poder sacarlo De allí Y poderlo hacer Que sea una persona productiva No tenemos productos Competitivos No somos una empresa Que tiene productos Que compiten con otras empresas Tenemos un mercado De un comercio de oro Pero es una minería inédita Que estamos inventando nosotros Y que de cierta manera No es competitiva Porque cualquier persona Que esté en cualquier otro negocio Necesita comprar algo Un activo Que le refugie su ganancia El oro puede ser Una de ellas Y tenemos un token Criptográfico actualmente Que cualquiera también puede Comprar un token Y seguir en su otro negocio Para refugiar Se puede comprar Un volumen de token Ponerlo a minar Y seguir desarrollando Otro emprendimiento Entonces nuestra oportunidad No es una oportunidad Que debe dejar otro negocio Para meterse acá En nuestro término y condiciones Nunca vamos a penalizar a nadie Porque esté en otra empresa O sea porque nosotros No nos consideramos De cierta manera Una empresa de competencia ¿Ves? El que quiera estar aquí El que quiera comprar su mina Quiera minar oro El que quiera comprar su token Quiera minar token Es independiente Cada cliente es independiente Y puede estar en otro negocio Dando su charla En otro negocio Y eso no va a ser Nunca penalizado por la compañía Porque no es nuestra filosofía Entonces eso le quiero decir Que es una empresa Que viene a ayudar Viene a sumar Y viene a construir Otra cosa Dentro de la compañía Hay rangos de prosperidad De crecimiento O cuéntanos un poco Sobre esta parte Que es muy importante Que muchas empresas La tienen Que si es oro Que si es esto Que tiene ya un nivel Dentro de la compañía ¿Eso se va a clasificar También en One million dollars? Sí Fíjate Nosotros tenemos Dos programas Uno es la minería digital De oro Ahí tenemos Tres calificaciones Líder Gol junior Minero gold senior Y minero gold master Eso es en el oro Hay tres categorías Lógicamente hay que cumplir Ciertas condiciones De liderazgo Para poder ascender Y poder ganar beneficios Y tenemos también En el programa De minería del token Tres categorías Que es el líder El líder El líder Junior El líder master Y el líder Perdón El líder junior Líder senior Y líder master O sea En las dos Hay tres categorías Y ya hay personas En la minería del token Que han alcanzado La senior O sea Hay como dos Tres personas Que ya han alcanzado La segunda categoría Y apenas estamos de salida Entonces sabemos Que muchos frutos Y muchas personas Van a poder alcanzarlo Y fíjate Que tenemos una meta corporativa Que la lanzamos al mundo Y la voy a hacer En esta presentación Y es que Con esta oportunidad Entre 2022 Y 2023 Más de mil personas Pueden ganar Su primer millón de dólares Porque el nombre Del token Que se llama Un millón de dólares Un millón de dólares Y el nombre de la compañía Tienen una finalidad Y es eso Poder ayudar A que cualquier persona Con o sin dinero Pueda lograr esa meta Que es una meta Que todos sueñan Ganar en la vida Un millón de dólares Entonces aquí Estamos construyendo Esa oportunidad Elixson También ¿Cómo va El crecimiento En cuanto a lo que es Las ubicaciones Por ejemplo Se está empezando a trabajar Que en Venezuela En Colombia En Latinoamérica En qué ciudades Qué países En Latinoamérica Se está empezando A crecer Digámoslo de esa manera O al millón de dólares Para beneficio De todos Que quieran saber O que quieran abrir Una nueva etapa En otra ciudad Cuéntanos Cómo se está pensando Bueno Fíjate Carlos Esto es una oportunidad global Esta oportunidad Nace en Estados Unidos Estados Unidos Es donde está Anclada A lo que es Guamiliondollas.com Es una empresa americana Va a tener sede En Panamá Posiblemente En Estonia Porque vamos a abrir Varias sedes estratégicas Para ciertas operatividades Que va a tener Y las personas Que encabezan La oportunidad Todas somos latinas Y quizás Es uno de los Emprendimientos latinos Que va a causar Sensación Altura Al nivel De poder llegar A ser De cierta manera Algo que casi Nadie ha logrado A nivel de latino Poder hacer una oportunidad Que se vaya al mundo Como lo va a hacer Guamiliondollas Es lamentable Y te lo digo lamentable Porque la oportunidad Nace de latinos Pero no la van a aprovechar Inicialmente Los latinos Actualmente Quienes se vislumbra Que van a aprovechar Más esta oportunidad Esta oportunidad Perdón Son los asiatos Si Una población Una población mundial Bastante gigante Estamos hablando De 500 millones De habitantes Como el caso De Brasil Y son bastante Habilidosos Por el tema Criptográfico Y el latino Tiene una particularidad Negativa Y es que el latino No cree en ellos Y a nosotros Como empresa Nos cuesta muchas veces Por saber Yo tengo un branding Personal muy alto Yo tengo Muchos amigos latinos Y quizás por ser latinos Menosprecian la oportunidad Y es lamentable Porque se están perdiendo Una gran oportunidad Pero los asiáticos No vienen a ver Quien hizo el proyecto También no es el proyecto El latino Ve quien lo hizo Pero los demás No ven quien lo hizo Ven es el proyecto Y ahí es donde radica El crecimiento Si tú me preguntas hoy Quien va a aprovechar Más la oportunidad El mundo Menos los latinos Son los que más La van a aprovechar Y actualmente Tenemos muchos latinos Aprovechando la oportunidad Pero a una escala baja Pero ya se vislumbra Fíjate que yo ahorita Estoy apoyando De hace dos días Una organización En la India Y esas personas Vienen con mucha fuerza De la India Entonces yo sé Que en Asia Va a venir De muchas latitudes Comunidades inmensas Y que van a desplazar A la comunidad latina Que actualmente Está en la oportunidad Pero esto es una oportunidad global Y lo importante Es que todos Las puedan abrazar No hay distinción de raza Todos son bienvenidos Y vamos de cierta manera A tener un alcance Bastante importante Extraordinario Me parece Una magnífica oportunidad Para cualquier Persona De una u otra manera No importa Su clasificación económica Que tenga actual Eso me gusta mucho Porque cada quien Puede empezar Como los niños Como el adolescente O como el mayor O sea De acuerdo a como Se encuentren en el momento Y que pueda crecer Conjuntamente Con el apoyo De un gran equipo Como ha desarrollado One Million Dollars Para que todos Tengan la oportunidad Y todos tengan Esa Esa tecnología Como lo dijiste Al comienzo Para que tengan Esa vía Ese vehículo Para poder progresar Y crecer En este mundo digital Que estamos viviendo Hoy en día Hoy en día Desde la misma Situación de la pandemia Hace un par de años Ya la gente Ya Por internet Ya está Desarrollando Labores Que muchas veces No pensaron Fueron impensables En unos años atrás Si la pandemia Ha ayudado Que muchas personas Vean Lo que es El internet Como una oportunidad De negocio Y fíjate Que hay dos puntos Claves Que quiero tocar Que no quiero Que se me pasen Y es que Nuestra oportunidad Tiene También videojuegos Y actualmente Los videojuegos Es una De O es uno De los mercados Financieros En internet Que más dinero Está moviendo Entonces Hay muchas personas Que a veces Me dicen Que ya la oportunidad One million dollars Pasó No Ni siquiera Ha empezado Fíjense que el videojuego Va a estar para marzo Abril del año 2023 Y ahí es donde Nosotros vemos Milumbrar Que El token De la compañía Porque el token Obviamente Necesita de mucha usabilidad Para lanzar un valor alto Rápidamente Ahí es donde nosotros Vemos que el token Se va a disparar En los mercados Y estamos hablando De seis meses Estamos hablando De seis, siete meses Entonces Esta es una oportunidad De oro Para cualquier persona Todavía hoy Agarrar Pero después Que salga el videojuego Todavía no se va Porque nosotros Vamos a estar desarrollando Dos o tres videojuegos Cada año No es que vamos a hacer El primero y ya No Somos una empresa De desarrollo tecnológico Y si no te gustó El primer videojuego Espera el segundo O espera el tercero Vamos a crear metaverso Entonces El que está hoy en día En la oportunidad Va a estar Teniendo la oportunidad De nuevas empresas Y nuevos emprendimientos Que van a hacer De mano de nosotros Y el otro punto Que te quería comentar Es que somos heredables Un millón de dólares Es un negocio heredable Y muy importante Y lo más importante Es que ¿Por qué somos heredables? Porque el producto Que tenemos En la compañía Es el oro Y el oro Es un producto Que dentro de 50 A 100 años Yo les podría asegurar A todos Que la gente Lo está buscando todavía ¿Ves? Ha ocurrido Miles de años Antes de Cristo Hoy en día Todavía la gente Busca el oro Y yo sé Que dentro de 50 Y 100 años Lo va a seguir buscando Por eso Nuestro e-commerce De afiliación De metales preciosos Tiene la potencialidad De durar muchos años Y es por eso Que puedan ver Esta oportunidad Heredable De una manera real Ya estamos haciendo El primer Traspaso de cuenta De herencia A una persona Que bien Me imagino También van a manejar En el plástico La tarjeta digital Para Transacciones Sí Importante Sí Ya de hecho Tenemos Tenemos una solicitud De UnionPay En Asia Es básicamente Uno de los Es como Bici Mastercard En América Pero es en Asia Y nos está solicitando Alianza ¿Ves? Nos está solicitando Alianza Entonces van a venir Alianzas de tarjeta Van a venir Alianzas De De muchas Empresas Que realmente Ven el potencial Que tenemos Y que bueno Nosotros también Como parte comercial Vamos a evaluar Si nos conviene Entonces fíjate Los mercados asiáticos Son mercados muy fuertes Son personas Que están acostumbradas A arriesgar No tienen miedo Al riesgo Y por ende Presumimos Que por esa Vía O por esa línea Es donde se va A desarrollar Un crecimiento Muy grande En lo que es Esta oportunidad Sin embargo Ellison En Latinoamérica Pues ya se está Creando una cultura ¿No? De desarrollo De lo que es La criptomoneda De lo que es El dinero digital Lo que es el marketing Ya en Latinoamérica Ya ha empezado ¿No? Ya podemos tener La esperanza De que muy pronto También puede Consolidarse Latinoamérica En una de las Grandes Posibilidades De desarrollo También Elixo Sí Fíjate Carlos Latinoamérica Hay países Como Venezuela Colombia Que tienen Una gran cantidad De desarrolladores De programadores O sea Son países Donde se están Haciendo muchos Videojuegos Están haciendo Muchos emprendimientos Claro que hay Un gran futuro En Latinoamérica Entonces Sabemos que también Se va a perder El miedo Porque lo que Más Le hace daño A latinos Es el miedo No es otra cosa Miedo a la inversión Miedo al riesgo Los asiáticos No lo tienen No tienen ese riesgo Por eso es que Ese miedo Perdón Por eso es que Ellos Sale una oportunidad Y la abrazan Y la agarran De una vez Y mira mucho El proceso Bueno Elixo Finalmente ¿Qué nos quieres decir Para todas esas personas Que están viendo el video Que quieren sumarse A esta magnífica iniciativa Como lo es One Million Dollars Y que realmente Bueno Ya que entren a la página ¿No? Por ejemplo Para que entren Se afilien Se suscriban Inmediatamente Elixo Sí Sí Primeramente Pregúntale a la persona Que le invitó A ver este video Porque es probable Que alguien Que los quiere Ayudar Le está mostrando el video Para que ellos vean De qué se trata Guamilio Si alguien Te prestó el video Inscríbete con la persona Que te invitó Si no Puedes hacerlo Con la compañía Pero El mensaje Más que todo Es sencillo Es una gran oportunidad La que se le está ofreciendo Al mundo Si tú La estás viendo Investígala O sea No te voy a invitar A que te metas A priori No Pero investigala Averigua No te dejes llevar Quizás por el que dirán Sino que tú mismo Toma Tu propia iniciativa De investigar Y saca tu propia conclusión Es lo que te puedo invitar Porque tenemos Una gran oportunidad Para ustedes Y me imagino El gran apoyo Del equipo Todo un equipo Estructural Que está apoyando A todas las personas Que quieren ingresar Si Contamos con mucho Equipo de apoyo Incluso El propio líder Que lo puede traer A ellos También Lo puede apoyar Nosotros tenemos Un soporte Tenemos Como le dije Una infraestructura De 17 idiomas 18 Porque se está sumando Uno más Y toda esa infraestructura Por lo menos Esta persona Que llega de la India Ya yo lo estoy conectando Hoy Yo primero lo estoy Adiestrando Pero ya hoy está listo Ya le está metiendo Sus 4 o 5 personas Y ya yo lo voy a conectar Con el community manager Que está en la India Entonces Ahí ya él se va a sentir En casa Porque tenemos Quien lo puede Trabajar Con su estructura Dentro de ese país Extraordinario Bien Elixio Ya para despedirnos Y a invitarlos Para una oportunidad Que seguramente Vamos a tener En un futuro Para seguir Llevando Lo que son Los nuevos Progresos De 1 million dollars Para toda la comunidad Para toda la oportunidad Que siempre está ofreciendo A todas las personas Que están viendo este video Bueno Para que se sumen Como dice Elixio Investiguense si quieren Pero sobre todo Que van a tener El apoyo Logístico Y del liderazgo Que tiene La empresa En este momento 1 million dollars Finalmente Elixio ¿Qué nos quieres decir? Bueno Búsquenos Por las redes sociales En Instagram Facebook Twitter Tenemos Reddit Blog Tenemos Medium Otro blog Tenemos también Discord Tenemos Telegram Tenemos canal de YouTube Tenemos TikTok Para la parte De 1 million O sea Búsquenos Por las redes sociales Y también De cierta manera Vean la información Que ahí está Tenemos Zoom En español Actualmente Ya vamos a aperturar Zoom en inglés Y Zoom en diferentes idiomas Parte de los community managers Que se están sumando Una de las condiciones Que le estamos poniendo Es que puedan dar Zoom en sus idiomas Nativos Entonces vamos a tener Una infraestructura mundial Donde de seguro En pocos meses Van a haber Zoom En muchos idiomas Muchas gracias Elixson Por estar con nosotros Y podernos explicar Esta magnífica oportunidad De 1 million dollars Para que todas las personas De visión Sobre todo eso Que tengan visión De futuro y de presente Puedan entrar A este mundo De lo que es El crecimiento personal Y empresarial Y económico Lo que son El mundo financiero Muy importante Hoy en día A través de Las redes sociales A través de Lo que es la parte digital Que hoy en día Se está manejando En todo el mundo En todo el mundo Ya estamos convertidos En digitales Todos Gracias Elixson Por estar con nosotros Así es Carlos Y muchas gracias A ti por la invitación Espero que no sea La última Seguramente Bueno amigas y amigos Del mundo Estuvimos con el ingeniero Elixson Alcalá Una persona Versada en la materia Un desarrollador Un emprendedor Que nos está dando La oportunidad A todos En el mundo No solamente De habla hispana Sino de muchos idiomas Ya casi 19 idiomas Que van a tener La oportunidad En diferentes partes Del mundo De tener Un emprendimiento Un crecimiento Y salir De la situación Económica Que muchos Nos encontramos En algunas situaciones De vida Y que podemos Tener esta gran Oportunidad Con One Million Dollar Amigas y amigos Gracias por acompañarnos Y los esperamos En otra oportunidad Hasta entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video